¡Vamos! 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 ¡Tienes que hacer los dos lados! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos. Vamos, sigan, sigan, dos más. Ok, agarren un balón para uno. Sigan en el metro, para los lados. Agarren un balón, no activo. Vamos, vamos a hacer, vamos, vamos a hacer. Agarren un balón cualquiera. Agarren un balón. Agarren un balón, no кнопcé. Agarren un balón. Credo. When you pull the wigs up, one, two. Vamos. Let's go. Rápido, vamos. Rápido, rápido, rápido. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, comparen. Comparen. Vamos. Vamos, mejor control. Vamos. Vamos, tiramos, tiramos. Vamos, tiramos. Vamos, balón, tiramos. Obvio,им golf. Mirados. Viñales, tiramos. Vamos. Vai. ¡Vamos, voy Jaz! Vamos, todos para allá, la pieza, no soIGH! Vengan todos, para allá, buen ambuti Carlotta! Fuinie, no toc nicht, Carlotta. Tes trans, tiramos. Y si usted va a hacer un par, ¿verdad? Y si usted va a hacer un par, lo primero que usted va a hacer un par. Uno, dos, tres. Y van a correr con el balón. Llega a hacer el balón. Lleno en uno. Fuey, fuey up. Fuey, fuey up. Ok? ¿Están listos? Llega el balón hasta ustedes. Rápido. Rápido. ¡Vamos! Teatro. Alcaí Lina ¡No te acuerdas! ¡Vamos! ¡Haz tres! ¡Stop! Vamos con la zona ¡Data breveháraba! ¡Stop! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!